Las maravillas del Bosque Encantado En un rincón escondido del mundo, entre colinas verdes y arboledas frondosas, se encontraba un bosque que se rumoreaba estaba encantado. Las historias que circulaban sobre este lugar hablaban de maravillas que desafiaban la imaginación. Un grupo de amigos, compuesto por Carla, Luis, Sofía y Andrés, había oído hablar de este misterioso bosque desde que eran niños. Crecieron escuchando las fábulas y leyendas sobre criaturas mágicas que vivían entre los árboles y de tesoros, escondidos que guardaban a los valientes. Un cálido día de verano, los amigos decidieron aventurarse en el Bosque Encantado. Cargaron mochilas con agua, bocadillos y linternas, y se internaron en el espeso follaje. A medida que avanzaban, el bosque parecía cobrar vida a su alrededor. Los pájaros cantaban melodías que nunca habían oído antes, y los rayos de sol se filtraban a través de las hojas, creando un juego de luces y sombras. Poco después de adentrarse en el bosque, los amigos notaron algo extraordinario. Los árboles parecían moverse, como si estuvieran danzando al compás de una música inaudible. Se detuvieron para observar, maravillados por el espectáculo natural que se desplegaba ante sus ojos. Mientras continuaban su travesía, se encontraron con una cascada que caía desde lo alto de una colina. El agua era cristalina y fresca, y la piscina que se formaba debajo parecía ser un lugar perfecto para un baño refrescante. Se sumergieron en las aguas y rieron como niños, sintiéndose completamente vivos y rejuvenecidos. A medida que la tarde avanzaba, los amigos llegaron a una pradera cubierta de flores de colores brillantes. Mariposas multicolores revoloteaban alrededor de ellos, y el aire estaba impregnado de un aroma dulce y embriagador. Se tumbó en la hierba y miraron las nubes, creando formas y figuras en el cielo. La tarde se desvaneció en una suave luz dorada cuando encontraron un claro en el bosque. En el centro del claro, descubrieron un círculo de piedras con símbolos misteriosos tallados en ellas. Los amigos se sentaron en el círculo y sintieron una energía especial que los rodeaba. Se dieron cuenta de que estaban en un lugar sagrado, un sitio donde las antiguas culturas habían celebrado rituales y honrado a la naturaleza. Cuando la noche cayó sobre el bosque encantado, los amigos encendieron una fogata y compartieron historias y sueños mientras las estrellas brillaban en el cielo. Sentían que habían vivido un día de magia y maravilla, y que el bosque había revelado sus secretos más profundos a aquellos que estaban dispuestos a explorar. Al amanecer, los amigos emprendieron el regreso a casa, pero llevaron consigo el recuerdo indeleble de las maravillas del bosque encantado. Sabían que habían experimentado algo único y especial, y que nunca olvidarían ese día de aventura y descubrimiento en el corazón de la naturaleza. El bosque encantado siguió siendo un lugar de misterio y asombro para todos los que se aventuraban a explorarlo, recordándoles que la magia y la belleza del mundo natural estaban siempre presentes, esperando a ser descubiertas por aquellos que estaban dispuestos a abrir sus corazones y mentes a la maravilla. Los secretos del viaje interdimensional Había un científico llamado Emilio que pasaba horas y horas en su laboratorio, obsesionado con un proyecto secreto. Sus amigos y colegas no sabían en qué estaba trabajando, pero Emilio estaba a punto de revelar un descubrimiento que cambiaría la comprensión de la realidad tal como la conocemos. Una noche, Emilio finalmente terminó su dispositivo. Era una máquina extraña con luces parpadeantes y cables entrelazados. Lo llamó el portal interdimensional. Con temor y emoción, Emilio decidió ser el primer humano en probarlo. Emilio se ajustó un traje especial que había diseñado para protegerse en caso de que algo saliera mal. Ingresó en el portal y, de repente, se encontró en un mundo completamente diferente. Era un lugar de colores vivos y criaturas extrañas que nunca había visto antes. Pasaron semanas en ese nuevo mundo, aprendiendo de sus habitantes y explorando sus maravillas. Descubrió que este mundo estaba lleno de seres pacíficos que vivían en armonía con la naturaleza. Aprendió sus costumbres, su idioma y sus secretos. Emilio comenzó a darse cuenta de que su máquina tenía un poder inmenso, permitía el viaje interdimensional, la capacidad de explorar diferentes realidades y aprender de ellas. Pero también se dio cuenta de que debía regresar a su propio mundo y compartir su descubrimiento con la humanidad. Al volver a casa, Emilio se enfrentó a la difícil tarea de explicar lo que había experimentado a sus colegas y amigos. Muchos dudaron de su historia y creyeron que había perdido la razón. Pero Emilio estaba decidido a demostrar la verdad de su viaje. Trabajó día y noche para mejorar su dispositivo y lo presentó en una conferencia científica internacional. Ante una audiencia escéptica, activó el portal y permitió que todos vieran el mundo que había descubierto. La sala quedó en silencio mientras todos observaban asombrados. La comunidad científica finalmente aceptó la realidad de los viajes interdimensionales y comenzaron a explorar este nuevo campo de estudio. Emilio se convirtió en un pionero en este campo, colaborando con otros científicos de todo el mundo para comprender las implicaciones y posibilidades de los viajes interdimensionales. Con el tiempo, los secretos del viaje interdimensional se convirtieron en un campo de investigación respetado y emocionante. La humanidad comenzó a explorar otros mundos y a aprender de ellos. El conocimiento y la comprensión se expandieron más allá de lo que Emilio había imaginado. Emilio había desbloqueado los secretos del viaje interdimensional, y su valentía y perseverancia habían cambiado el curso de la historia humana. Los mundos de posibilidades se extendieron ante ellos, recordándoles que la curiosidad y la determinación pueden llevar a descubrimientos asombrosos que transforman el mundo. El oráculo de los elementos En un rincón remoto de la antigua tierra de Iralia, se encontraba el oráculo de los elementos. Este oráculo era un lugar sagrado donde los sabios y buscadores venían en busca de respuestas a sus preguntas, más profundas. Se decía que el oráculo estaba conectado a los elementos mismos y que poseía un conocimiento ancestral. Un día, una joven llamada Elena se aventuró a recorrer el largo camino hacia el oráculo de los elementos. Había llegado a un punto en su vida en el que se sentía perdida y confundida. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y temor mientras se acercaba al lugar sagrado. Al llegar al oráculo, se encontró con una estructura impresionante, una especie de templo antiguo construido con piedra y rodeado de una exuberante vegetación. Había un ambiente de calma y serenidad que llenaba el aire. Elena sabía que este era el lugar donde encontraría las respuestas que tanto necesitaba. Entró en el templo y se encontró con un anciano sabio que la esperaba. El anciano le pidió que se sentara en el centro de una gran sala circular. A su alrededor, las paredes estaban adornadas con intrincados diseños que representaban los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire. El anciano comenzó a recitar palabras en una lengua antigua mientras encendía una serie de velas en el centro de la sala. Cada vela representaba uno de los elementos y, a medida que las encendía, Elena sintió una extraña conexión con la energía de la naturaleza que la rodeaba. Los minutos pasaron, y Elena sintió como su mente se calmaba y sus pensamientos se volvían más claros. En ese estado de tranquilidad, comenzó a hacer sus preguntas al oráculo, preguntas sobre su propósito en la vida y sobre el camino que debía seguir. El oráculo respondió en susurros, con palabras que parecían fluir directamente de los elementos mismos. Le habló de la importancia de la conexión con la tierra y la necesidad de nutrir su espíritu con las aguas de la sabiduría. Le recordó la pasión y el fuego que ardían en su interior y la alentó a seguir sus sueños. Finalmente, le habló del aire, la libertad y la necesidad de fluir con el viento de la vida. Elena escuchó con atención las palabras del oráculo y sintió que su corazón se llenaba de una comprensión profunda. Sabía que había encontrado las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo. Cuando salió del oráculo de los elementos, el sol se estaba poniendo en el horizonte, y el mundo parecía haber adquirido una nueva luminosidad. Elena se sintió llena de energía y determinación. Había encontrado su camino y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. A medida que regresaba a su hogar, llevaba consigo las palabras y la sabiduría del oráculo. Sabía que la conexión con los elementos y la comprensión de su propio ser la guiarían en su viaje. Desde ese día, Elena vivió una vida en armonía con la naturaleza y con su propio corazón, recordando siempre las palabras del oráculo de los elementos.